A lo largo de este evento escucharemos a un ponente excepcional que nos compartirá sus experiencias y conocimientos. Nos desafiará a pensar de manera innovadora. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta increíble jornada de aprendizaje y crecimiento para nuestra institución. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Gracias por decirme. Es muy bonito conocer la historia de las tres secundarias y de importancia de la educación en nuestras vidas. No sé si conocen la película de la vida normal. ¿Han visto? ¿Alguien de ustedes? ¿Todos? ¿O no han visto? ¿No han visto? ¿Once veces han visto? ¿Alguien ha visto dos o once veces la realidad normal? Si alguien no te sabe decir cómo hacer tu sueño en la realidad, tú hazlo, tú investiga cómo lo puedes hacer en la realidad. No despedes a que los demás te digan cómo. No despedes a que los demás te digan puedes o no puedes. Tú puedes hacerlo y hay que hacerlo. Entonces, si nadie me va a ayudar, pues yo la voy a ayudar. Y así empecé a aprender a hacer caricaturas. Hice mi empresa. Teníamos cinco personas que nos gustaba dibujar. Eran las cuatro personas que eran dibujantes y una persona que hacía música para películas. Y logramos hacer la primera empresa de animación en todo México. ¿Cómo? Por un sueño y las ganas de hacerlo una realidad. Entonces, empezamos a trabajar y empezamos a ver videos en VHS y analizando cómo se hacen caricaturas. Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. Hicimos una serie que se llama Ramoncho en Perro Malapata. Fue la primera caricatura que hicimos en el año 2002. Estaba muy deprimido, estaba muy enojado. Pero en esos cinco o seis minutos, ¿saben lo que hice? Lo que más me gusta hacer, dibujar. Dibujar personajes. Y entonces, cuando estaba triste y enojado, lo que hice fue, sin querer, un personaje que era un niño con mucho miedo. Yo les decía, todos tenían miedo porque no sabía qué iba a pasar. Entonces, sin querer, queriendo, hice a Leo San Juan. ¿Me dicen que no es Leo San Juan? ¡Ale! Y abajo de Leo San Juan hice dos calaveritas de azúcar. Y se llaman Finado y Morimunda. Me fui a Estados Unidos, así de ride y dependiendo prestado. Y conocí a Phil Roman, que es productor de Los Simpsons. Sí conocen a Los Simpsons, ¿verdad? ¡Sí! Claro que conocen a Los Simpsons. Entonces, me acerqué con Phil Roman, que es de México. Él es mexicano-americano. Y le dije, Phil, quiero hacer una película. No tengo dinero, no tengo experiencia, no tengo gente suficiente, y no tengo tiempo para hacer esta película. Pero la quiero hacer. ¿Por qué? Porque es un sueño que tengo y lo quiero lograr. ¿Pero saben por qué es un éxito la vida de la hermana? Porque le invertimos todo el corazón. Todos los que le hicimos, no dormíamos, pero lo disfrutábamos. Estábamos muy cansados, pero felices, haciendo un sueño que todos teníamos. Un sueño que yo tenía, lo transmití acerca de, ya al final fuimos como 80 personas. Y estas 80 personas están felices, animosas, ilusionadas, por hacer también su sueño una realidad, que era hacer una película de animación. ¿Y qué creen? Que al final, cuando sale un mariachi, el grito de, ¡ay, mis hijos! La gente se puso de pie y los aplaudió. Y Phil Roman, que estaba a mi lado, no podía creerlo. Y me dijo, Ricardo, superaste mis expectativas. Nunca creí, matemáticamente, era imposible hacer esta película. Y ustedes lo lograron. Y después dije, ¿qué tal se hace una película sobre, en acción viva, con actores reales? Ya no en animación, sino con actores reales. ¿Y qué creen? Que a pesar de ya haber hecho 11 películas animadas en esta película de acción viva, con actores reales, otra vez la gente me decía, no vas a poder. Porque tú estás acostumbrado a hacer películas de pericaturas, no películas de actores reales. ¿Qué creen que les dije? ¿Qué creen que les haya dicho? Claro que sí puedo. Claro que sí puedo. Es un sueño que ahora yo tengo, es un nuevo reto, y lo vamos a lograr. Yo les invito, el día de hoy, a que hagan lo que yo hice. Creer en uno mismo, creer en que podemos hacer grandes cosas, aquí en Santa Costa, y luchemos por ello, luchemos para hacernos una realidad. Es una generación de brujas, que más o menos tienen su edad en la película, y habla sobre cómo estamos atrapados en el mundo de los celulares, y tenemos que ver la naturaleza alrededor de nosotros y apreciarla. Y esas son las brujas que saben apreciar todas las propiedades de la naturaleza. Entonces, empezamos a producir esta película, empecé yo a escribirla con Gerardo, y dijimos, ok, ¿dónde vamos a grabar esta película? ¿Dónde vamos a filmarla? Es un lugar en el que ustedes viven, increíble, mágico, y vamos por ese motivo, a filmar Pinky Witches en Santa Costa. Entonces, nos encantaría que dientes de la Benita Juárez puedan ser parte de eso. ¿Les gustaría estar? ¿Puede y duches? ¡Sí! Bueno, vamos a confundir con sus precios para que nos acompañen, y lo único que me gustaría hacer es ser de los mejores estudiantes, y hacer sus sueños una realidad. Así que es el compromiso que da, y estar muchísimo por hacer sus sueños una realidad, todo lo que quieran hacer ustedes en sus vidas, ¿de acuerdo? Necesito que tengas 17 de acuerdo para invitarnos a la película de Pinky Witches. ¿Dónde, Eduardo? Esa es la que estábamos. ¿Cómo me hace para dibujar las expresiones en las manos de un personaje? Yo creo que cuando lo intentas hacer, no estábamos. Esa es la pregunta de José. Las manos y los ojos, las expresiones son más difíciles de un personaje, y es lo que da la vida a los personajes, de la expresión curricular y de la expresión facial. Entonces, lo que tienes que hacer es pintarte con muy buenos educantes, con muy buenos animadores, porque tú eres la idea y la relación de la realidad. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Ellos son los ejes. Ahorita hay que recargar un video, con los días de los ejes, para hacer todas las dos fundos, eso, de comunicación a las chicas. Te lo prometo. Muchas gracias, que tinta. ¡Bravo! ¡Gracias, tinta! ¡Gracias! 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 Yo, yo de chiquito era muy meruso, entonces, fue un poco como Leo San Juan, y mi hermano, que enseñaba películas de calor, así que me le ocupaban algo, y me le llevas. Cada película fue evolucionando un leo, porque se publicaba más en él, y se puso amigos en la leyenda grabada, después para la Llorona teníamos que jugar más y más y más, y fue creciendo, entonces fue madurando, junto con los niños, que vienen a la película en el municipio. Entonces fue haciendo cada vez más valiente, perdiendo la cartarradeja, como eso, como todos podíamos hacer eso para nosotros. ¿Qué lugares están considerando para grabar la película? No me sé los nombres de todos, pero, por ejemplo, siempre estamos en Apulco, en un bosque, es mucho de bosque, entonces hay unos bosques, ya no saben qué sentido en Apulco, y va a ser la gran mayoría. Vamos a estar en un hotel que se llama Pozo Viejo, que también va a ser el bosque de los chaneques, es lo único que les puedo decir, pero es un bosque mágico también de chaneques. Y el día de ayer en la noche, fuimos a un lugar, que no sé dónde está, porque llegamos en una hora y yo me dormí, y cuando llegué, era para ir a encontrar una cueva, y era una cueva como subterránea, y es ahí también donde la directora, no sabíamos, decidió que vamos a hacer una recena. Vamos a estar en varios lugares, y que vamos a explorar. Vamos a darles un presente, con agradecimiento, de que hayan visitado la Tele Semanaria, estamos muy felices de tenerlos por aquí, y que vivíamos en un tránsito en horas, por otro sitio. ¡Suscríbete al canal!